Que mal amada estás, que triste se te perdió Parece que no tienes lo que quieres Que mal amada estás, tus labios vienen cerca Quizá no sabe amarte, quien te pierde Te falta que el amor, que día a día yo Te daba compasión, a manos llenas Te falta mi sabor, mi piel sin condición Y ahora es como que no entiendo